El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura del patrullero activo Jonathan Manuel Rodríguez, quien hacía parte de una banda delincuencial en Arauca. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa, con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura del patrullero activo Jonathan Manuel Rodríguez, quien hacía parte de una banda dedicada al contrabando de hidrocarburos en el municipio de Arauca. Claro, aquí también quiero anunciarles que fue capturado un funcionario de la Policía Fiscal y Aduanera, un patrullero que está ahora a disposición de las autoridades, con medida de aseguramiento. Esta persona fue capturada en el marco de la estrategia de lucha contra la corrupción, dentro de la política de transparencia e integridad institucional, y como lo he dicho de manera repetitiva, son cerca de 50 funcionarios públicos vinculados con el delito de contrabando, que han sido capturados, que han sido judicializados en coordinación con la Fiscalía, con el ICA, con el INVIMA, con la DIAN, con la misma Policía Nacional, y que han sido puestos a disposición de las autoridades. Cero tolerancia con la corrupción y seguimos luchando de manera frontal y sin tregua, con el propósito de eliminar y de sacar de las filas de nuestras instituciones a estos funcionarios corruptos. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera aseguró que el patrullero de la Policía capturado era quien entregaba información a la banda. El funcionario, de acuerdo a la evidencia que tenemos en estos momentos, resultado de las pesquisas adelantadas, nos permitió identificar que este funcionario, en el departamento de Arauca, entregaba información a los contrabandistas, a algunas personas vinculadas con la organización de alias La Patrona, sobre el momento en el que las autoridades iban a realizar operaciones o intervenciones de aprehensión o de incautación de hidrocarburo. Es decir, había allí una conexión y una fuga de información que compromete a este funcionario. Según el alto oficial, no se le tolerará la corrupción a los funcionarios públicos que están vinculados con las bandas delincuenciales. Sí, aquí no estamos ocultando la corrupción de los funcionarios públicos y estamos, repito, dentro de nuestra política de lucha contra el contrabando y lo hemos dicho, donde hay contrabando hay corrupción. Y por eso la lucha contra la corrupción es el primer programa transversal en el resto de líneas de acción que estamos adelantando en la lucha contra el contrabando. Entonces, sí hay funcionarios públicos vinculados con el contrabando, funcionarios corruptos, funcionarios que hacen parte de redes, no solamente del contrabando, en este caso de hidrocarburos, sino también de otras redes mafiosas del contrabando. Y con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, con la misma DIAN, con el IQUE, con el INVIMA, hemos logrado a lo largo de este año colocar a disposición de las autoridades cerca de 50 funcionarios que favorecen a estas mafias del contrabando. El alto oficial afirmó que todos los funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, tienen que pasar por el examen de polígrafo. Quiero reiterarles que todos los funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, así como la mayoría de los funcionarios de la DIAN, han superado los estudios de confiabilidad y de poligrafía. No obstante, en casos como estos, vemos un funcionario que superó la prueba de poligrafía, pero que recientemente, después de haber presentado la prueba de poligrafía, pudimos obtener evidencia que tenía conexión con esta banda de contrabandistas. Pero estamos en la lucha y estamos precisamente en la tarea de judicializarlos, de visibilizarlos, de enviar el mensaje a la comunidad en general y a nuestros funcionarios para que quien se involucre en actos de corrupción, sin duda alguna, será llevado a la justicia, pero también vamos a perseguir sus bienes y vamos a perseguir su dinero, porque se trata precisamente de que no sigan en ese círculo vicioso del delito. El patrullero de la policía, capturado en el municipio de Arauca, fue enviado a un centro penitenciario y carcelario del país.